La palabra conversión la estamos oyendo desde el comienzo de este tiempo de cuaresma. Podemos decir que el Evangelio de hoy, tomado del capítulo quinto de San Lucas, nos está recordando algo sencillísimo, pero vital, en este tema de la conversión. Y es que no se van a convertir, no van a cambiar de vida los que están contentos con la vida que llevan. Esto significa que el proceso de conversión requiere pasar por el descontento. Es necesario pasar por el descontento. Y la persona que está demasiado satisfecha de sí misma, es decir, aquellos que Jesús llama en el Evangelio de hoy, los justos, los justos jamás darán paso de conversión. Precisamente porque consideran que están bien, y el que considera que está bien, no va a cambiar de vida. Esto quiere decir que necesitamos, durante la cuaresma, aprender a examinar lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos. Sobre todo necesitamos aprender a medirnos con unos estándares que estén mucho mejor, mucho más altos, mucho más altos de lo que solemos tener. En concreto, si el estándar que tú tienes en tu vida es, hombre, yo no soy malo. Si ese es el estándar, si ese es el examen que tú te haces, ese examen es muy fácil de pasar. Imaginémonos que para el ingreso a la universidad se pusiera un examen y el punto número uno y casi único de ese examen es multiplique estas dos cifras de dos dígitos. Por ejemplo, multiplique 23 por 45. Escriba su respuesta. Te imaginas, millones y millones de personas pasarían ese examen porque es completamente trivial, porque es completamente elemental. Pues eso es lo que muchos cristianos hacen. A sus propios ojos, utilizan unos exámenes tan sencillos en su conciencia, unos exámenes tan elementales, que es muy fácil pasarlos. Y el examen más fácil de todos es, yo no soy malo. Pero la gran pregunta no es esa. La gran pregunta no es si eres malo, la gran pregunta es si eres bueno. Es decir, ¿cuál es el bien que surge de ti? Hace poco me gustó mucho una predicación de un obispo en España en el que recordaba a sus feligreses que pertenece a nuestra fe cristiana a acercarle gente a Cristo. Tú eres de esos, de los que le acercan gente a Cristo, de los que ayudan a que el amor de Cristo esté al alcance de los más urgidos, de los más lastimados y de aquellos que hace que los más urgidos y los más lastimados puedan encontrar a Cristo a su alcance en medio de sus circunstancias durísimas y con sus exiguas fuerzas. ¿Eres tú de aquellos que ayudan para que eso suceda? Si tú eres de esos, entonces ya ese es un examen mucho más real. Pero deja de estar pasando exámenes fáciles, deja de estar pasando exámenes elementales. Ha llegado el tiempo, y ese tiempo se llama cuaresma, para recuperar la pureza y la hermosura de nuestra vocación cristiana para ponernos verdaderamente en camino y ser de Cristo Jesús.